Ahí hay una cuestión de accesibilidad que es interesante que en una localidad como Torkins pueda aumentar la accesibilidad a esta clase de dispositivos que tiene que ver con ver, con los anteojos, con marcos. Así que desde Región Sanitaria, cada vez que hay algún dispositivo de esta índole, tratamos de hacerlos presentes con otros y aprovechar. Sabemos que vienen muchas personas, creo que hay alrededor de 100, 120 personas en el día de hoy. Aprovechamos también para poner a disposición el testeo VIH, sífilis, hepatitis C, T-Rápido y otros dispositivos sanitarios que tenemos desde la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy satisfechos porque aquellos intendentes que tienen una mirada amable en relación a la salud, para nosotros es importante y sobre todo esto, que cuesta mucho dinero poder conseguir un marco, los lentes y un oftalmólogo, oftalmóloga que pueda generar esta clase de cosas. Estaremos hoy, mañana y acompañaremos también el sábado en San Dungaray, que será nuestra primera vez también como Ministerio de la Provincia de Buenos Aires acompañando algún dispositivo en la comunidad de San Dungaray. Gabriano, aprovecho para preguntarte el tema de vacunación, ¿cómo sigue este tema? Bien, nosotros tenemos allí ya pasado el invierno una campaña de vacunación antigripal que sucedió en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Vimos una merma en la campaña de vacunación, es decir, hay ciertos factores que pueden haber intervenido como para que la gente no se acerque a vacunar con la antigripal, pero estaríamos satisfechos. Ahora en noviembre puede ser que aparezca otro pico de gripe y es en ese momento donde salimos otra vez a hacer la vacunación activa. Torkins ha acompañado muy bien desde la Secretaría de Salud, así que estamos muy satisfechos con esa labor. Y bueno, como siempre decimos, después de una pandemia tenemos ahí ciertos desafíos, los equipos de trabajo han quedado resentidos con tanto trabajo, así que estamos tratando de organizar y reajustar los equipos para que la ciudadanía pueda recibir una atención de calidad y las campañas de vacunación se den en tiempo y forma, que es lo que es nuestro desafío actual. ¿La vacunación contra el COVID sigue? La vacunación contra el COVID sigue. Hay un refuerzo para aquellas personas que tienen ya las tres o los cuatro refuerzos. Hay un refuerzo pasado a los dos meses, así que también están disponibles en los vacunatorios. En este momento está la vacuna moderna para el refuerzo, sobre todo es importante los grupos de riesgo. Las personas que tienen algún factor de riesgo, acercarse al vacunatorio y según la dosis que tengan seguramente ahí podrán recibir la información detallada de su esquema de vacunación. Pero bueno, esas medidas y otras medidas se dan siempre si hay un Estado que está presente. Y en este caso hay una convivencia de tres jurisdicciones. Está el municipio, está Nación con el tema oftalmológico y la provincia de Buenos Aires con otras líneas de cuidado. Fabriano, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. No, en serio, gracias.